Hay un tercero que fue el toque de bola Un extra y la cuenta Le tira batazo por el Rayfield A lo corto viene el esquema, la bola picó Está anotando Mujica la tercera del inning Y remolca Y Ariel Duque, a la hora buena Pega un buen hit al Ray, frente a Lázaro Blanco 3 por 0 el juego Bueno y le han dado 3 de ventaja a Yera Que se ve muy bien Han logrado aprovechar eso que le estaba faltando Ya decíamos, incluso el toque le falla Y han logrado pues Aprovechar ese momento De esos que como tú dices Da muy poco Pero todo parte de un boleto Desacostumbrado a esos que no da Darle boleto al octavo bate Pince todo el enredo que viene después para